Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído. William. Sí, señor. Le voy a robar un pequeño espacio para contarle dos noticias. Ah, pero qué bueno. Bueno, la primera recibimos llamada de un gran intelectual colombiano para felicitarnos por nuestro editorial y decirnos, esto es verdad, las partes contratantes eran dos y se perdió una. O usted sabe dónde están las FARC, porque si sabe, cuénteme, cuénteme dónde están. Se perdieron. Los firmantes de ese acuerdo desaparecieron. Y dos, aquí tengo en mis manos una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Sala plena. Sí, señor. Del 18 de abril. ¿Sabe qué ordena? Sí, señor. Imputarle cargos a Nicolás Maduro Moro. Cargos penales, de la mayor gravedad. Ahora, ordenarle a la Asamblea Nacional que lo juzgue. Pasarle a la Asamblea Nacional para que la Asamblea diga si lo juzga. Y pedir a la Interpol que lo detengan donde quiera que se encuentre. Aquí firman 24 miembros, empezando por el presidente de la sala, Miguel Ángel Martín Tortabú. Y aquí están los nombres de todos con sus firmas. Y solamente dos se abstuvieron de firmar. Solamente dos. Le voy a decir quiénes son ellos. Tomás David Alzuro Rojas y Alejandro Jesús Rebolledo. Todos los demás firmaron. Y el abogado Aimee Rojas Ávila como secretario accidental. Aquí tengo la sentencia. Y son todos los magistrados. Porque dicen que lo destituyeron, pero a uno no lo puede destituir el que constitucionalmente no tiene facultades para destituirlo. De manera que este es el Tribunal Supremo de Venezuela. Bueno, ahí le cuento esas dos cositas, William, y siga usted al oído. Me inauguró muy bien inaugurado hoy. Bueno, entonces vamos, vamos al grano, como diría el dermatólogo. ¿Qué pasó ayer con...? ¿Su momento más feliz cuál fue? Pues muchos, no recuerdo. No hay uno en particular. Estas preguntas tan chimbas. ¿Sabe qué, doctor Vargas Lleras? ¿Sabe qué? Con estas preguntas uno conoce un poco la personalidad. Y al final de cuentas, los candidatos presidenciales son personas. Y la personalidad es... Le dio duro, le dio duro. Se la devolvió. En fin, sí. Lo cierto, pero lo cierto, pues es que... No sé. Yo hubiera contestado que el día de mi primera comunión cada uno conteste... En algún formalismo, sí. Sí, pero pues... Es que Juan Vargas Lleras ha recordado por el coscorrón, por el empugón, por el grito, por las malas maneras. Y ahora preguntan chimbadas, entonces... Bueno, muy bien. ¿Qué más, Julio? A ese terreno ha llegado esto porque el desespero por el tema de las encuestas pone a la gente a volar. Pero bueno, ya salió a decir que lo habían interpretado mal. O sea, lo que ustedes acaban de escuchar no fue lo que él dijo. ¿Ya? ¿Ah, que no fue lo que él dijo? No, 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 no. Lo interpretaron mal. Ajá. Bueno. ¿Y cuáles son las revelaciones de la Colombia humana? Porque, pues, tú... Pues la Colombia humana tiene que responder, William y compañeros de la mesa. No pueden dar la Colombia humana de Gustavo Petro a través de las redes sociales divulgando y presentándole a los colombianos los formularios E14 de los conteos y de la revisión de las mesas en el mundo donde empezaron las elecciones desde el 21 y van hasta el 27 de mayo. Pues resulta que los E14 se han visto en fotografías en las redes sociales de la Colombia humana donde muestran cómo a Gustavo Petro le va, dicen ellos, muy bien en lugares como Barcelona. Vea qué coincidencia, ¿no? En Suecia y en otros lugares de Europa. Entonces, la Cancillería y el Consejo Nacional Electoral ahora se acaban de pellizcar y decir, bueno, hay que hacer algo. Enviar una circular de parte de la Cancillería a los consulados donde advierten que es ilegal tomar fotografías de los E14 y divulgarlas en esta instancia de las elecciones. Esto solamente se podrá hacer después del preconteo, ya el 27 o el 28 de mayo. Antes no se puede y no se debe. Pues están cometiendo una ilegalidad y los señores de la Colombia humana le están haciendo eco a esa ilegalidad en cambio de pedir seriedad en el asunto para que no se filtren estas cosas. Porque además saben que es lo peor. Que en esas divulgaciones que están haciendo desde la Colombia humana lo que queda claro es que el candidato que va ganando las elecciones en el exterior es Iván Duque. Pero no cabe duda. Pues excepto en Suecia y en Barcelona. Y en Noruega. En Noruega, seguramente. Un país garante, recuerde usted, ¿no? En Noruega. Pero hay daticos ya, porque yo veo que por ahí hay daticos, ¿cierto? De resultados electorales, ¿o no? Claro, pero vamos a decir eso, William, porque no le hacemos el juego a la Colombia humana. No vamos a divulgar unos resultados que no tenemos por qué dar. De donde el doctor Duque va ganando. Porque es que las diferencias son grandes. Bueno. Pero eso comienza a verse, doctor. La verdad es... A ver, William, sí. Sí, comienza a verse. Comienza a verse, pero déjeme volver. Aquí tengo las 312 páginas firmadas con estos bandidos. Jefe del equipo negociador, Iván Márquez. ¿Usted sabe dónde está? Debe estar sembrando maíz, ¿o qué? Pues en las selvas del Caquetá no sabemos exactamente en qué lugar. Está en sus proyectos productivos. ¿En Caquetá? ¿Dónde está Pastor Alape? No sabemos dónde está. ¿Y dónde está Pablo Catatumbo? Está tomando lista. No, no está. Le podemos decir dónde no están. Ajá, bueno. Muy bien. No están en los campamentos. Eso es lo que sabemos. No están en ningún campamento de los que... Se perdió una de las partes contratantes. Se embolató. No hay nadie en los campamentos. Es que no están estos en los campamentos y no está nadie de mar. Nosotros hemos preguntado por varios campamentos. Aquí no quedó nadie. Se fueron. Y eso fue lo que anunció el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Cuando dijo, bueno, ¿y esta gente para dónde está yendo? ¿Qué está pasando aquí? Entonces salió el sátra para decir, no señor. Ellos siguen en el tema. Claro, pero en el tema de la droga. Muy bien. Por Dios, a mí que me esculquen. Bueno, bueno. ¿Y cómo es eso de que Petro está feliz por Maduro? Que usted tiene un tuit. Claro, doctor. A ver. Hay un tuit donde Petro saluda. Saluda. Sí, ya sé cuál trino está refiriendo William. Y bueno, les cuento. Ya hicimos la verificación de ese presunto trino. Y es eso. No, es un fake. No es un trino realmente... Es un fake, porque es que... Una noticia falsa o un trino falso. Sí, se lo inventaron. De hecho, Gustavo Petro dijo que él no quería que en Colombia pasara el fraude que pasó en Venezuela. Ah, bueno. Muy bien. Entonces ahora ya se volteó. Pero ¿cómo es posible? Sí. Se volteó, se le volteó. Si ese tipo fue quien instruyó al señor Chávez, quien lo adoctrinó. Entre los dos, entre los dos se adoctrinaron recíprocamente. Y cada uno le enseñó al otro lo que no sabía, pues que era mucho. Las mañas que sabía. Claro. Las mañas que sabía. Y entonces entre los dos acabaron con Venezuela. Y entonces ahora Petro dice que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela. Mucho personaje. Por Dios bendito. Sí. De hecho, hay titulares que dicen cosas como Petro endurece su postura frente a Venezuela. Pero entonces, ¿quién le financia la campaña a Petro en Colombia para que hablemos claro? A ver. Pues la semana pasada salió el diputado del Estado Zulia en Venezuela, que se llama Rafael Ramírez. Él es de Primero Justicia. Y dice que Maduro está financiando la campaña presidencial de Petro. Eso ya lo sospechábamos, pero pues él dice que tiene pruebas. Y las presentó ante la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, la legítima. No la de Maduro. Y dice además que hay una posible sedulación de venezolanos en la Guajira para que puedan votar en Colombia por Gustavo Petro. Y él habla de que cuando lo entrevistan, él dice que esto no es nada de extraño. Que recuerden los dineros comprobados a la campaña de Cristina Kirchner desde Venezuela. Se mandaron a la campaña de Cristina Kirchner en el 2007. Habla también de la denuncia en el 2009 por el presidente del Senado boliviano, Oscar Ortiz. Quien aseguró que el gobierno de Hugo Chávez financiaba la campaña de Evo Morales. Y luego habla de la revelación de Wikileaks de la financiación que brindó el gobierno venezolano al gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Y dice que más que nunca ahora Venezuela, con el problema que tiene y con la crisis que tiene, está poniéndolo todo para que Petro gane en Colombia. William, hay un problemita bastante delicado. Las Farc hicieron inversiones gigantescas en Venezuela. Hay una entrevista que yo vi de un personaje que cuenta lo que tenían las Farc en Venezuela. En hoteles, en hospitales, en almacenes, en lo que se imaginen, estaban invertidos en Venezuela. Y lo grave es que se comprometió Chávez a cuidarles todo allá. Ah, claro, claro. ¿Cuánto valen esas inversiones hoy? Sí, el problema es que lo invirtieron bien. A precio, a precio de lo que quieran. ¿Cuánto vale todo lo que tienen las Farc en Venezuela? Pues no vale un centavo. Mejor dicho, por lo que respecta a sus inversiones en Venezuela, se quebraron. Las Farc están en bancarrota, van a ir a ley. ¿Cómo se llama esa ley? Le cambian de número todos los días. La ley de quiebras y concordatos en Colombia, ¿qué número es hoy? Bueno, están en eso, se tienen que presentar porque se les acabaron los bienes. Entonces, desaparecieron. Aquí tengo el otro acuerdo de 2016, que es un capítulo del acuerdo entre las Farc. Entre las Farc y el gobierno, referente a la justicia, a esto de la JEP, a lo que dio origen a la JEP. ¿Sabe por quién están firmados? ¿Por quiénes? Por Humberto de la Calle y por Iván Márquez. Entonces. A mí se perdió. Pero es que, lo que le estoy diciendo a William, es que se perdió una de las partes contratantes. Entonces, entonces, ¿de ahí qué se sigue? A ver, Santos dirá, no, es que yo hice la paz con las Farc. A ver, ¿y con cuáles? ¿Dónde están? ¿Dónde? No, no, ellos están embolatados. Es que ellos tenían derecho a ir donde quisieran. Bueno, pero ¿a dónde fueron? A ver, ubíquelas en el espacio. Ubíquelas. No son ubicables. Se perdieron, se embolataron. Esto, esto, con Juanpa no hay, no hay, no hay, no hay verdad ninguna. Con Juanpa no hay, no existe esa, la certeza de nada. Todo, todo es una mentira completa. Es que lo que hizo en Madrid, lo que hizo en el ABC, que nos lo recomiendan de manera directa, pónganle cuidado a ese reportaje, que es demasiado delicado, demasiado serio, porque hay muchas cosas. Ayer aquí hicimos un esbozo de lo que dijo Juan Manuel Santos y cómo defendía, porque su meta fundamental fue defender el acuerdo con las Farc y defender a Timochenko, decir que no era ningún narcotraficante como lo pintaban. Y que Colombia estaba muy de acuerdo con el que las Farc llegara a los escaños en el Congreso. Eso fue lo que dijo el señor Santos en esa entrevista. Cuando el periodista le dijo, pero, pero por Dios, eso no puede ser así. Bueno, bueno, a ustedes no les gusta que las Farc lleguen al Congreso así, pero a los colombianos sí. Hombre, 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 Juanpa, sea tan embustero. No, el tipo no tiene remedio, doctor. Sí, pero el periodista lo hizo muy bien, lo exprimió y le llevaba con las preguntas y le... Ah, no lo dejó, no lo dejó, no lo dejó respirar. No dejó una periodista. Nada parecido a esos periodistas que uno ve acá que le lamen los zapatos al señor Santos. Para que la busquemos, ley 11.16 de 2006, doctor Fernando, ley de quiebras. Bueno, que se presenten, que se presenten a la superintendencia de sociedades. Señor superintendente, para allá va un tipo de esos de las Farc a declararse en bancarrota. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, entonces... Roberto Prieto, ¿qué pasa con Roberto Prieto? No lo podemos dejar aquí guardado porque eso sí, eso sí ya pues clama al cielo, doctor Londoño. Mire, Roberto Prieto hace 15 días le iniciaron la audiencia en la que se le dictaría o no medida de aseguramiento por parte del juez que lleva la causa. Se suspendió hace ocho días porque falleció el papá de Roberto Prieto. Se reanuda hoy, pero ya el juez dio a conocer desde Palo Quemado que tomará una decisión de si lo pone a buen recaudo en una cárcel o si lo deja libre el próximo 29 de mayo a las 9 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se define la situación jurídica de este señor en cuanto si queda o no queda en libertad? Porque hay petición de la Fiscalía y de la Procuraduría que ante las evidencias, las llamadas que hizo Roberto Prieto con algunos amigos para ocultar pruebas, dicen es mejor tenerlo capturado en una cárcel y no por ahí donde puede interferir en el proceso. Todos los días estamos en una peor, en una peor que otra. Doctor Londoño, vamos a seguir explorando el tema de Hidroituango. Esto no lo podemos de ninguna manera olvidar. Esta gente está desesperada. Los, las personas que están allá, los obreros de las empresas públicas, los héroes de las empresas públicas de Medellín, allá están. ¿Dónde está Juanpa? ¿Cómo es posible que no sea aparecido? Ni siquiera en un helicóptero como le gusta a él a ver cómo está la vaina. Nada. No, él manda una carta lavándose las manos. Se las lava con jabón Poncio Pilato. Eso es de ustedes, pues ustedes arreglenlo. Ayer el ministro de Minas confirmó que ahí, que se presenta un drenaje en el túnel 2 de Hidroituango y dijo que pues entonces se hacía imperativo la alerta de evacuación en el corregimiento de Puerto Valdivia, Puerto Antioquia, Tarazá y Cáceres. William. Señor. Estamos hablando aquí de todo un poco. Ayer nos reunimos con unos amigos a conversar y decíamos, en una expresión que es muy manizaleña, yo no sé si alcanzó a llegar hasta Neira. Obvio. Cuando se reúnen varios a hablar informalmente en Manizales decimos que estamos raneando. Sí, señor, ahí en el polo. Usted ha oído a las ranas cuando hablan las ranas. Cuando cada uno dice cosas y... Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, estábamos raneando y hablábamos, entre otros muchos temas de las declaraciones del fiscal sobre la decisión de la JEP. Qué bueno. Como lo hemos dicho varias veces, y hay muchos colombianos que no han repasado el texto de la Constitución, queremos leerles el artículo 189, ordinal segundo. Corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa. Dos. Dirigir las relaciones internacionales. Nombrar a los agentes diplomáticos y consulares. Recibir a los agentes respectivos. Y celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que se someterán a la aprobación del Congreso. Se ha dicho esto para recordar que cuando la JEP se metió en el tema del tratado internacional de extradición con los Estados Unidos, le está quitando las facultades al presidente de la República. El presidente de la República es el que dirige las relaciones internacionales. Ahora las dirige la JEP. Porque el presidente, en desarrollo de esas relaciones internacionales, ha ordenado a través de la fiscalía. La fiscalía es el organismo que ordena la prisión de Santrich para remitirlo al exterior. El presidente ha dicho que va a cumplir esa decisión de la fiscalía por solicitud. Del gobierno de los Estados Unidos, la que proviene a su turno de una decisión de un juez, de un tribunal del sur de Nueva York. Mire. Y ahora parece que la JEP dice, no, el señor no se va. Pero es que además, doctor Fernando, dice esta señora Patricia Linares ayer, desde un foro donde asistía también la Procuraduría, que todo lo estaban haciendo bajo el marco normativo. No sé cuál porque no lo dice además. Pero es que el marco normativo de la JEP indica que solamente ese tribunal de presunta justicia o diseñado a la medida de las FARC pueda tener conocimiento de la causa de la extradición en la medida en que exista solicitud formal por parte del país que lo solicita. ¿Cierto? Estoy hablando de los Estados Unidos. Entonces uno dice, pero ¿a qué marco normativo se refiere la señora Linares? ¿De qué está hablando? ¿Pretende engañar al pueblo colombiano entonces? A ninguno, a ninguno, a ninguno. No hay nada que autorice ni a la JEP, ni a la Corte Suprema de Justicia, ni a nadie dirigir las relaciones internacionales con los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia tampoco autoriza las extradiciones. Simplemente verifica unos hechos que el presidente de la República le entrega. Este es el señor fulano de tal. Aquí está la solicitud de extradición del país tal por un delito tal por el que este señor puede ser extraditado. Ni revisa pruebas. Ni revisa pruebas. Ni revisa pruebas como usted nos lo dijo a nosotros el otro día. Jamás. Jamás. El país que extradita no dice este señor es culpable. No, en absoluto. A este señor lo solicita una corte en el país que solicita la extradición para juzgarlo allá. Santrich que vaya a la Corte de Nueva York y presente sus pruebas y se defienda. Pero el problema es con los Estados Unidos, con un juez de Nueva York. Y la JEP, la señora Linares, no puede intervenir. So pena de incurrir en lo que está incurriendo. Y el delito de prevaricato. ¿Y el procurador y el fiscal? Sí, el procurador dijo ayer que eso era inconstitucional. Claro. Y que ni siquiera había recibido una notificación la procuraduría, que se había enterado por los medios de comunicación. Yo los veo muy tímidos porque no se habla de una investigación formal en contra de los funcionarios de la Justicia Especial para la Paz. El procurador lo que dice es que él va a actuar jurídicamente en el asunto, pero como parte que es y que le permite la ley para poder conocer los asuntos que tramita la JEP. Pero nada en contra de los funcionarios. La gente, doctor, me está escribiendo desesperada, preguntándome que cómo es el tweet. Yo se los cuento porque es mi obligación moral. Yo sé que estoy a una pena aquí. Pero sí está comprobado que es falso, William. Ah, bueno, señor. Sí, eso hay que decirle a la gente porque los oyentes nos están preguntando que qué es ese tweet. Hay que decirle a la gente que ese tweet es falso. Es falso. Que haya dicho que esta noche con alegría compartimos la victoria de Nicolás Maduro, nuestro hermano de lucha. Eso es falso. Ah, bueno. Eso es falso. Eso es falso. Entonces, sí, porque... Oiga, William, y los saludan aquí los oyentes por su entrevista anoche en la Barbería de Teleantioquia con el maestro Juan Gómez Martínez. Bueno, pues bendito sea Dios, doctor Londoño, es lo que usted me ha enseñado a mí. Se lo debo a usted porque son cosas que he recogido durante 15 años de experiencia a su lado. Fue, se lo digo con toda honestidad, fue mayestática esa entrevista. O sea, doctor Juan Gómez hizo una descripción sobre la ingeniería nacional, sobre lo que es Antioquia. Usted que conoció lo del metro de Medellín sabe más que nadie. Lo del ferrocarril, los puentes, tantas cosas que se hicieron. Se hizo una cosa bellísima en compañía del profesor Juan Manuel Serna. Mucha gente me inscribió, me inscribió hasta las 12 de la noche, todo el mundo felicitando por la entrevista. Yo les dije, no, esto es lo que me ha enseñado el doctor Fernando Londoño. No es más. Pues muchas gracias, pero ha aprendido usted más de lo que le enseñaron. Eso pasa con frecuencia. Dios te pague. Yo no puedo. Usted es un santo conmigo que me aguanta. Ya que hablan de la ingeniería, les cuento que en este momento hay ocho estaciones del metro de Medellín que están fuera de servicio. Sí, el mantenimiento del metro de Medellín ha tenido problemas en el último tiempo. Un metro que se terminó en perfectas condiciones, que ha transportado millones de medellineses de un sitio a otro y últimamente algo está pasando. Algo que nadie puede explicar, pero a cada rato se quedan las estaciones por fuera de servicio. Pero ¿por qué? ¿Por qué? No puede haber sino una respuesta. Más mantenimiento. ¿Qué otra respuesta puede haber? Les tengo noticias, se saben nombres ya de las personas que intervinieron en todos los contratos de los puntos Vive Digital. ¿Recuerda, doctor Fernando, el escándalo de la semana? Sí. Donde se quedaron sin internet más de 900 municipios en el país, más de 600. Y siguen. Y siguen sin internet porque no les pagaron a los proveedores del servicio. Pues ya se conoció que el tema de la contratación a dedo estuvo liderado por un señor de nombre Daniel Isaac Nader, quien hasta el año pasado era el gerente de la unidad de ciencia y tecnología del Fonade. Este señor, de quien dice W Radio, gana 14 millones de pesos mensuales, fue la persona... ¿De ñoño o de musa? Habrá que ver, ¿no? Pero bueno. Fonade es de ñoño y de musa. Y de musa, sí. De cualquiera de los dos habrá venido el señor. Esta persona era la encargada de liderar la contratación a dedo de esas cinco empresas que se dice que alteraron los términos de los contratos y por lo mismo terminamos en lo que estamos. Sin internet en varios municipios del país. Daniel Nader trabajó el asunto con otros señores, con Hoyos, un señor de apellido Hoyos, Guayasán, y también que era el encargado de contratación, y también con Jorge Iván Henao, asesor de la gerencia general del Fonade, y Felipe Rodríguez, quien estuvo encargado de los estudios previos a los contratos. Ahí está el tema de corrupción y nació precisamente del Fonade. Mire, cuando le metan un chuzoncito de verdad al Fonade, eso va a ser un surtidor y no de hidalguía como en la feria de Manizales, ¿oño? Sí, señor. Eso va a saltar, va a salpicar a medio país. El Fonade, ahí está parte de toda la crisis económica del país. Del robo a Colombia. Cuando examinen los temas de las regalías y los temas del Fonade, Dios nos tenga de su mano. Temas que, por supuesto, el contralor Maya Villazón, el tartufo, no va a examinar. Ah, bueno. Bueno, por eso es que lo que tenemos es un contralor compaciente. Ante sus ojos se robaron entero el país, no dijo una sola palabra, lo cohonestó todo. Luego, por eso, también que le pase lo que le pasó a los que se robaron, ¿no? Porque el que permite el robo tiene una sanción condigna.